Ama a tu prójimo más que a ti mío, no como, reemplacemos como por más. Ama a tu prójimo más, un poco más, más en el sentido de que ahí hay algo que tiene como que sobrepasar el ti mío. La gran obviedad de esta fórmula es que uno se ama bien a sí mismo. Y esto es lo discutible. Primero, si ese autoamor es copado. Porque ¿cuál es el autoamor? ¿En qué espejo te estás mirando? Digo, ese autoamor puede ser vanidad. Ese amor por uno mismo puede ser un amor choto. Puede ser un amor en el mal sentido excesivo. Y además, gente, muchas cosas más. Además, ¿quién se ama a sí mismo? Posta. Estamos todo el tiempo peleándonos contra lo que después intentamos someramente ser. Como una pena. A mí me gusta la palabra apenas.